Está el remero, atrás Garzales, el que piensa que es rey tratando de apoderarse de todo esto. Están todos los jardines de Garzales, los bosques, hasta el fondo el canal. Arriba hasta se ven los aviones, estamos de vuelta en el fondo de Garzales, llega un momento que me pierdo, no veo bien.